Buenas tardes bandita, yo soy Jairo Cortés, amigo del Grupo Grifolandia 420 Y estoy aquí con mi valiente Kevin Por fin, ah no que el Kevin, el Kevin no es el otro wey El Kevin anda allá El Kevin anda allá Con Iván Reyes de Grifolandia Aquí andamos banda Iván está haciendo sus en vivos bandita Ahí en Grifolandia 420 Chequenlo, comentenlo cuando lo vean bandita Ya se lo sabe manda Puro Grifolandia Ese es el Kevin Kevin Que hayle para acá amigo Ese es el Kevin Presente al Kevin como ahí Pues, miren bandita Estamos aquí formados en toda esta línea En toda esta fila Acá Acá está el Reyes El buen Reyes ¿Cómo se llama Víctor? Víctor Ahí están los amigos Bonanza El Chato Bonanza Ya se la saben El Dorian El Reyes Para los que nos gustan Saludos a toda la banda que se dejó caer Los que andan acá atrás Los hijos de Bob Toda la banda que vino Al buen Jairo que chido que nos copamos otra vez Estamos formados porque nos van a regalar que Dorian Guax Guax Según Vamos a firmar para que nos dejen fumar Y ando bien marihuana Todos Dicen que ya llegaron los hombres de negro Todos son también grises Bueno bandita Pues estamos aquí esperando a la firma Y nuestro famoso toque Acá tenemos al famoso güero A uno de los organizadores del movimiento Consumidores canábicos De comunidad Bandita Mira Por un consumo Consciente Y un movimiento Incluyente Ok? Esa es la propuesta Esa es la zona de venta Y aquí Pues aprovechando que dijo mi amigo Iván de Grifolandia Un grupo de Grifolandia Van a actuar Con Jairo Cortés Al huevo Los perros ya se quieren sacar Los perros ya se quieren sacar Y andan bien grifos Esa mota si estaba perrona Bueno mis amigos Pues eso fue un video en la marcha Por la despenalización total de la marihuana Con Jairo Cortés Del Grupo Grifolandia 420 Y sin censura Mis amigos